El manicomio y el licenciado. Resulta que un día va pasando un licenciado por un manicomio y se le poncha el carro. Se le poncha el carro y resulta que se le salió cuando pegó en la piedra, tronó la llanta, pero se le quebró uno de los birlos. Entonces pues no tenía para cómo poner las tuercas. Entonces saca la llanta y afuera el manicomio está sentado así un loco. Y saca, le quita las llantas, le quita las tuercas y resulta que otra de las tuercas se le va. Se le cayó para dentro de una plantarilla. Entonces nomás se quedó con unas poquitas tuercas y está loco viéndolo así. Y le dice, ¿cómo le hago? Si pongo las tuercas, no voy a poder hacer que el carro camine sin la llanta. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y mi celular no trae carga. ¿Qué hago? Entonces le dice el loco, hey, amigo, mira, pon la llanta. En la parte de arriba pones un tornillo. En la otra parte, como formando un triángulo, pones otro tornillo. Y en el otro hoyo pones otro tornillo. Y así te va a funcionar. Así te le das hasta que llegues. Y así le dijeron, a ver, y sí lo pone, y sí, efectivamente. Y le dice, oye amigo, ¿qué haces en el manicomio? O sea, ¿por qué estás ahí? Dijo yo, aquí estoy por loco, no por pendejo.